Sentir en un minuto la soledad Saber que tu sonrisa me faltará Ni tu voz ni tus pasos escucharé Y que tus besos, y que tus besos Ni caricias erizarán en mi piel Ay amor, ay amor Ay amor, te extraño tanto que me hace daño Ay amor, que mi cuerpo se rompe mil pedazos Ay amor, buscando cada uno su cuerpo amado Intentando abrazarlo, aunque sea soñando Ay amor, quisiera estar contigo todo el camino Ay amor, decirte si pudieras que tonta he sido Ay amor, sacar toda la pena que llevo dentro Y empezar como antes Dándote un beso Cuando llega la noche y mi mente va Luzando entre la niebla Un poco de paz Se agita la nostalgia y me envuelve Pensando por qué Pensando por qué Pensando por qué Pensando por qué Se fue Ahora lo sé Ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, te extraño tanto que me hace daño Ay amor, que mi cuerpo se rompe mil pedazos Ay amor Ay amor, buscando cada uno su cuerpo amado Intentando abrazarlo, aunque sea soñando Ay amor, quisiera andar contigo todo el camino Ay amor Ay amor Ay amor, decirte si pudiera que tonta he sido Ay amor, sacar toda la pena que llevo dentro Y empezar como antes Después Dándoos un beso El recuerdo un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Muchísimas gracias.